¿Qué opinaba a Silvia Pinal? Lo que había mencionado Frida, la primera actriz aseguró Yo no he leído lo que dice Frida Sofía, no lo he leído, adrede Porque yo no quiero ensuciarme con cosas que no son ciertas, porque seguramente lo son Enrique tiene sus cosas, pero por un lado también vale Y por esta razón nos costó mucho terminar Doña Silvia Pinal deberían aislarla de situaciones tan desafortunadas Al poco tiempo, a través de sus redes sociales Shanik Berman, publicó un video señalando a los hijos de Silvia Pinal Por haber expuesto a su madre a un tema Sin que la diva del cine mexicano realmente esté informada y empapada de qué es lo que está pasando De qué fue lo que dijo Frida, qué dijo Enrique Guzmán y qué ha pasado realmente Berman aseguró que a Silvia Pinal de plano deberían de dejarla a un ladito De estas situaciones que no son nada agradables Y dijo que lo que menos deberían de hacer era exponerla A todo lo que está ocurriendo dentro de su polémica familia Qué bueno que ella no haya leído lo que escribió y lo que dijo Frida Sofía Shanik comentó que cuando una persona desconoce a ciencia cierta Lo que sucedió sin leerlo ni conocerlo Es muy difícil que uno se suelte a opinar Además de que por supuesto este tema como lo hemos visto a lo largo de estos meses Es sumamente delicado Por esta razón Berman quiso involucrar a los hijos de la primera actriz Pero no manchen los hijos de Silvia Pinal de ponerla en esta situación Lo que no le agrada para nada a Shanik Berman Es que doña Silvia Pinal ya no está en edad de que le anden contando los aprietos de los demás Que ya con lo que ha vivido esta señora a lo largo de tantos años es suficiente Ella ha vivido de todo como para que le anden contando en qué aprietos ahora está metido Otro miembro más de su familia Denle alegrías, denle satisfacciones, a su edad es lo que se merece Fue precisamente que en este video Frida Sofía respondió a Shanik Berman Asegurando que su abuela no tiene conocimiento de este escándalo Y aprovechando ya el comentario se fue en contra de su tío Luis Enrique Con sus propias palabras Frida Sofía mencionó Claro que no está enterada y prefiero que ni lo sepa Yo sé que lo único que le interesa al Nini, L-E-G, o sea Luis Enrique Guzmán Es su dinero y su intachable dinastía Y ahí está, tras la cámara, poniendo como títere a mi abuela Y ella ya no está como para ser cuestionada y menos tan vulnerable Yo sé quién es mi abuela y sé que si supiera de mi caso opinaría muy diferente Pero me da sentimiento que le afecte, así que mejor así Solo quiero lo mejor para ella Ya ha trabajado toda la vida Déjela descansar y disfrutar su vida Yo te amo Abue y conozco tu corazón Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye